Si tú no estás, las noches son más largas y no encuentro la calma, me invade tu ausencia No me imagino vivir así, no entiendo nada, vivir así no es vivir Y gritaré a los cuatro vientos, lo mucho que te quiero Maldigo este momento, porque sé que te pierdo He conocido amores, pero nunca han sido como tú He llorado y he reído, pero siempre estabas tú Ternamente tú He conocido amores, pero nunca han sido como tú He llorado y he reído, pero siempre estabas tú Me debes un segundo Tengo cosas que decir Tengo versos guardados para ti Y caricias de amor sincero No me imagino vivir así, no entiendo nada, vivir así no es vivir Y gritaré a los cuatro vientos, lo mucho que te quiero Maldigo este momento, porque sé que te pierdo Amor, si tú no estás amor La vida me parece que ya no tiene color He conocido amores, pero nunca han sido como tú He llorado y he reído, pero siempre estabas tú Eternamente tú He conocido amores, pero nunca han sido como tú He llorado y he reído, pero siempre estabas tú Eternamente tú Y gritaré a los cuatro vientos, lo mucho que te quiero Maldigo este momento, porque sé que te pierdo El orgullo en mi casa, la roca alumbra mi alma Mi tesoro me aprecio, hablo de mi amara Mi amara de prender mochila, con su cara me estela Me da que niña con la ima, me enamora de ella De ella, bien, quien no lo quiera Porque el amor todo lo puede romper valera De piel mochila, tus ojos tan bonitos como la estrella Mi amara es lo más bonito, nadie como ella Nadie como ella De piel mochila, tus ojos tan bonitos como la estrella Mi amara es lo más bonito, nadie como ella Nadie como ella Y qué decir, con el alma que decir Sea por todo o por siempre estar ahí Nadie no manipula, o si no es sin ti De piel mochila, bien, quien no lo quiera Porque el amor todo lo puede romper valera De piel mochila, tus ojos tan bonitos como la estrella Mi amara es lo más bonito, nadie como ella Nadie como ella De piel mochila, tus ojos tan bonitos como la estrella Mi amara es lo más bonito, nadie como ella Nadie como ella De piel mochila, tus ojos tan bonitos como la estrella Yo me enamoré, eran dos niños cuando se miraron Los corazones que se llamaron Al mismo tiempo que se miraron El graviano y la alba Quiero enborracharme en tu perdimiento Cantó a los paraditos, ya no morirán Me gusta el aire, aire, aire Aire te derrama tus besos y es que vivo, vivo El enamorado de tu cariño como se mira, mira Por fin se va contra el sueño Me gusta el aire, aire, aire Aire te derrama tus besos y es que vivo, vivo El enamorado de tu cariño como se mira, mira Por fin se va contra el sueño Dios te puso mi camino, tus corazones en muro En tu sonrisa quiero caminar por un camino de rosa y verte despertar, y verte despertar. Nada puede separarnos, es la miel y la alba, por siempre unidos, me gusta el aire, aire, aire. Buenas noches, Dios los bendiga mucho. Bendiciones. Nos hemos enterado que los niños se quieren y vinimos a pedirla con mucha educación y ver ver. Somos muy pobres, somos fruteros, nos dedicamos a la fruta toda la vida. Nunca hemos estado metidos en ningún río. Así que si los niños se quieren, ustedes me dirán. Yo con mucha educación y con mucho respeto, como ustedes, como gitanitos, que ustedes sean madrileños, nosotros somos extremeños, pero aquí lo que cuenta es que somos gitanos y creo que las palabras que verdaderamente nosotros estamos desarrollando sobran. Yo simplemente los futuros suegros que hablen lo que crean conveniente. Muy bien. Muy bien. ¿Usted sabrá? Díganle usted. Lo mismo que dice mi padre, los niños se quieren. Y queríamos que se quede con respecto de la educación. Pues muy bien. Yo con mil amores los voy a atender. Con mil amores mi gente están aquí porque no hemos enterado que son gente buena. ¿Vale? Aparte de gente buena, son gente cristiana. Según me he enterado. Yo llevo 50 años de pastor. Y bueno, y qué decirle más. Si yo quiero con una mano, mi familia quiere con una mano, mi hija, yo pienso que quedará con lazos. Pero el voto mío cuenta. El de mi familia, igual. Pero el único voto que cuenta verdaderamente aquí es el de mi hija. Si mi hija dice que sí, todo para nada. Con alegría y bendición. Muy bien. Vale. ¡China! ¡China! Siempre estás luchando, si la vida te golpea sigue remando, momentos difíciles, el Dani pasó, ya lo sé, que se fueron muchos, sigue batallando, pase lo que pase. Bueno hija, tu padre, estos gitanos han venido con mucho respeto y mucha educación, ¿vale? Vienen de un Madrid, vienen su gente, lo hemos recibido con mil amores y ahora lo único que quiero saber, yo y tu familia, le hemos dado el sí, pero verdaderamente el sí que cuenta aquí es el tuyo, ¿tú qué dices? Sí. Pues ya está, ¡porque viven los novios! El Dani y la Paula, por siempre contigo, contigo. Sigue navegando, solo sigue ese camino de al pasado, porque más de una estrella te está mirando, solo recuerda que tu camino no se ha acabado. Sigue navegando, solo sigue ese camino de al pasado, porque más de una estrella te está mirando. Sigue navegando, solo sigue ese camino de al pasado, porque más de una estrella te está mirando. Sigue navegando, solo sigue ese camino de al pasado, porque más de una estrella te está mirando. Sigue navegando, solo 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 sigue navegando ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! Solo recuerda que tu camino no se ha acabado Sigue navegando Solo sigues el camino de al pasado Porque más de una estrella te está mirando Solo recuerda que tu camino no se ha acabado Yo estoy en un centro En un centro de menores Y me paso todos los días Llorando por aquí ¡Gracias! Los dos y tres Me veo solito en una selva Y nadie me viene a ver Que preguntarte si quisiera Que se aman, se miran, se quieren desde hace tiempo Pero hoy el tercer dice que se entera el mundo entero Que a mi lado, mi Nayara, el resto de mi vida quiero La niña del Don y la yo amo vivirá sus sueños Son cosas del amor, si tú me amas, te salmira, amaste, quiero yo Me entrega la Nayara, su dueño, su corazón Oh, Dios mío, mira que te amo, que me enamoré Te mire a los ojos, no me equivoqué Tú eres con mi amor que me lo mirás Óyeme, mira que te amo, que me enamoré Te mire a los ojos, no me equivoqué Como que yo te crees, tú no te haré Te mire a los ojos, no te haré Como que yo te crees, tú no te haré Como que yo te crees, tú no te haré ¡Gracias! 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 La música. 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 La música.